Estás a punto de escuchar un hitazo, estás a punto de vivir un momentazo, solo te falta un virrazo. Sabemos que sabes, Imperial, saber tiene su recompensa. Una alegría bárbara, más allá de lo que decías del tiempo, poder coronarlo con un título, la verdad que fue un torneo muy duro, el nivel fue creciendo, empezamos por ahí mostrando lo mejor de nuestro juego y después los rivales nos supieron tomar un poco el tiempo y se nos empezó a complicar, así que muy contentos de coronarlos con el campeonato. Sí, sin dudas, fue un partido recontra trabado, no nos pudimos despegar nunca el resultado, por ahí en un momento de segundo tiempo estábamos un poco más cómodos y ahí Peñarol se nos vino y nos volvió al partido. Sí, me parece que tuvimos errores, tuvimos algunos aciertos, lo tomo como aprendizaje, fue una clase de partido muy duro, Peñarol jugó muy bien, estuvieron muy concentrados y muy fuertes, así que bueno, contentos por la victoria y también es un aprendizaje. No, principalmente muchísimos amigos, una muy linda experiencia, estos viajes los disfruto un montón, la verdad es que los entrenadores manejan muy bien el grupo y hacen que seamos un grupo bárbaro, así que principalmente eso, la amistad.